Y en otra información, el presidente del Colegio de Abogados, Zurún Hernández, defendió el sistema de justicia de la República Dominicana al expresar que no está al borde del colapso, como aseguran algunos sectores. En una rueda de prensa para anunciar la realización de la primera jornada nacional de consultas tendentes a impulsar la reforma del sector justicia, Hernández se amó a trabajar por una buena administración de justicia aquí en el país. ¿La justicia continúa por ese camino que lleva? ¿Va el derrotero o va a colapsar? Miren, en primer lugar, la justicia no va a colapsar. Nosotros estamos confiados en que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, el magistrado procurador Domínguez Brito, el presidente de la República, la sociedad civil, los partidos políticos, están interesados en que haya una justicia independiente como me lo han expresado. Obviamente, tenemos que comenzar con los actores fundamentales. No puede haber justicia mientras los jueces no se les concedan las garantías laborales pertinentes mediante las cuales no puedan ser sujetos a ningún tipo de traslados, a ningún tipo de medida coercitiva por las decisiones que emitan. Y de esa perspectiva tenemos que partir. O sea, de la legalidad y de respeto a esas condiciones laborales de los jueces que son un actor fundamental conjuntamente con los abogados, conjuntamente con los demás, con el pueblo en general. ¿Y puede haber éxito, doctor, cuando la política es que designa el Consejo Superior Municipal? Miren, en el pasado, y esto es muy importante, en el pasado los políticos se pusieron de acuerdo para designar, por ejemplo, presidente de Junta Central Electoral. Yo entiendo que en este momento todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia, todos los actuales que fueron nombrados por partidos políticos, están conscientes y están en la disposición de trabajar de manera conjunta para que se eleven los niveles de confianza y eficiencia del sector justicia. No va a colapsar la justicia. Lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es escuchar a la gente, escuchar los actores fundamentales, los protagonistas fundamentales. Y en segundo lugar, partir de la premisa de que sin garantías para los jueces, sin garantías para los fiscales y sin recursos que lo va a conceder el poder político, no vamos a avanzar. Y en esa perspectiva, yo considero que es fundamental el asunto de la consulta nacional y del llamado a diálogo que estamos emprendiendo en este momento y que vamos a participar en todo lo necesario para que la justicia definitivamente en la República Dominicana goce con niveles de independencia, de imagen y de confianza para la ciudadanía que son tan necesarios en este momento.